Música Y ahí el saludo de las campañas, señoras y señores. Música 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 San Isidro Labrador, danza que presenta a la Municipalidad Cistal de... Elenco de Danzas Municipalidad Distrital de La Capiña. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos, señoras y señores! Para el elenco de danzas Municipalidad Distrital La Capilla Sánchez Cerro Un agradecimiento